En relación a los cambios de temperatura y los impactos derivados del fenómeno del niño, desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas de la Dirección Nacional Marítima, ubicado en Tumaco, se lleva a cabo una tarea de vigilancia exhaustiva para monitorear sus efectos en las aguas del Océano Pacífico. Esta labor implica visitas quincenales a la estación costera establecida en el puerto, donde se recaban datos in situ que complementan la temperatura marítima oficial. Todo se procesa para generar un informe regional detallado. Además, anualmente se lleva a cabo un crucero de investigación en colaboración con países como Ecuador, Chile y Perú, con el objetivo de obtener datos más precisos sobre la evolución del fenómeno y evaluar así las medidas preventivas y de respuesta adecuadas. Cuando nosotros realizamos este monitoreo del fenómeno del niño, el cual se basa en el calentamiento superficial del mar, lo que pasa es que el agua se calienta, se expande y por eso afecta en este caso las mareas, porque asciende un poco el nivel del mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!